Imagina que estás tan tranquilo viendo YouTube en tu casa y de repente escuchas el timbre. Te acercas a la puerta, miras por la mirilla y te encuentras con un par de niños. Les abres la puerta. Te insisten en que necesitan llamar por teléfono o simplemente te piden un vaso de agua. La situación parece más o menos normal, pero sientes como una especie de energía demoníaca. Cuando les miras directamente a la cara observas con terror que sus ojos son de color negro. No tienen iris, no tienen ninguna parte blanca, solo un vacío, sin alma. Un terror profundo comienza a invadirte y no sabes cómo reaccionar. Y lo peor de todo es que ellos ya saben que tienes miedo. Estamos hablando de los niños de ojos negros, también conocidos como Beck, Black Eyed Kids en inglés, una de las leyendas urbanas más populares de los últimos años. El primero en hablar de este caso paranormal fue el reportero Brian Bessel. A mediados de los 90 escribió sobre un encuentro que tuvo con ellos. Bessel explicó que el suceso aconteció en el aparcamiento de un cine en Abilin, Texas. Unos niños de entre 10 y 14 años se le acercaron. Bessel estaba en el coche y bajó la ventanilla. Los críos le pidieron que los dejase entrar en el coche y los llevase a su casa, para buscar el dinero que se habían olvidado para poder pagar la entrada de cine. Uno de ellos, además, insistió en que le dejase ver su cámara de fotos. Bessel sintió peligro. Ante la negativa de Brian a sus peticiones, los chicos empezaron a ponerse nerviosos y a mostrar los primeros signos de agresividad. Brian Bessel reaccionó a tiempo, puso en marcha su automóvil y se largó pita. A partir de este avistamiento se han registrado diferentes apariciones a lo largo de los años por todas partes del mundo hasta la actualidad. Las circunstancias en las que ocurren son variadas, pero hay características que siempre se manifiestan con la presencia de estos niños de ojos negros. Suelen aparecerse de forma silenciosa en parejas, con ropa algo extraña, como si no fuera de nuestra época. Pero también hay registros de encuentros en solitario. Su edad parece comprendida entre 8 y 14 años. Repiten frases constantemente. Cuando te opones a sus peticiones tienden a volverse más insistentes y agresivos. Parecen saber lo que estás pensando y una terrorífica sensación se apodera de ti en su presencia. Una vez que la persona se marcha, los chicos desaparecen sin dejar rastro. A las personas afectadas por los niños de ojos negros les suceden cosas extrañas, como si de una maldición se tratase. La verdad es que los expertos no se ponen de acuerdo. No saben si estos niños son demonios, vampiros, alienígenas o una simple invención. Hay muchas teorías recorriendo la red. Podrían ser vampiros, pues estos tienen tradicionalmente los ojos negros, por la falta del aire. Además también necesitan tu permiso para poder acceder, una característica muy recurrente de los niños de ojos negros. Aunque también podrían ser de origen demoníaco, las personas que han informado sobre estos avistamientos afirman sentir un terror irracional ante su presencia de monarca. Algunos expertos sostienen que el fenómeno pueda tratarse de fantasmas de niños fallecidos, espíritus que han perdido su camino. Ellos no saben que están muertos y piden ayuda. También existen teorías de que son los resultados de un experimento gubernamental sobre control mental, o miembros de una secta que se dedican a realizar bromas utilizando lentes de contacto. Nadie se pone de acuerdo sobre este tenebroso fenómeno, pero los casos de Black Eyed Kids no dejan de sucederse. Solo os podemos advertir de que tengáis cuidado cuando veáis a un par de niños y sientáis energía negativa a vuestro alrededor. ¡Corre!